Tema de amor y control Seguimos con ustedes en este programa Hoy apenas estamos ya en la regla final El famoso bomba nos está pidiendo un tema Y lo vamos a trabajar para él y toda su banda Los Dráculas, la gente que año con año Hacemos posible pues esa posada Vamos a mandar un saludo muy especial Dice Para el famoso flaco y el rey Todas las bandas Los Dráculas Vamos a bailar con el señor Aníbal Velázquez Un tema que ya se colocó en los primeros lugares Y eso nos dice que me toquen cumbia Vamos a bailar con el señor Aníbal Velázquez A ritmo de Colombia Vamos a empezar a bailar con la cumbia Que inicia con tambores Y eso nos dice el señor Aníbal Velázquez Venga el ritmo Así es que Trae un beso esperma Veamos a la cumbia Eso nos dice el señor Aníbal Velázquez Inicia con tambores Para el famoso bomba Venga el ritmo Ahí ¿Cómo dice? Venga el sabor Ahora venga el acordeón Colombia Cuando yo escucho una cumbia Cuando yo escucho una cumbia Cuando yo escucho una cumbia El corazón me palpita Oye ¿Cómo dice? Ese para Para Mario Ese enfermero loco Oye casa Me hierve la sangre en mis venas Y en mi cuerpo todo se agita ¿Qué? Me hierva la sangre en mis venas Y en mi cuerpo todo se agita ¿Cómo dice? Ahora lo acordeón Ese loco San Agustín Y dice Vaya los amores Ajá Esa hay allí Son los cachorros 13 Supreros Y nos vamos Vamos por ahí Son los dráculas Allí casa Ahora que vengan los amores Ahora son los dráculas Y dice Es que la cumbia produce Esa es rara sensación Ajá Es que la cumbia produce Esa es rara sensación Que me toque cumbia Con los dráculas Que me toque cumbia Una cumbia Ahora que lo mejor Dráculas Por eso quiero que toque Una cumbia por favor Que me toque cumbia Que quiero gozar Que me toque cumbia Que quiero bailar Échale el sabor Eso es Anima Velázquez Ajá Por favor, que me toquen nada más Y dice, para Beto, para él Hola, la bonita de Teresa En las buenas A los amores Veamos a bailar con los amores Así, mamacita Levanta el pollerín Ahí No me pise, no me pise Aquí Ajá Veamos a empezar a bailar con Colombia Veamos a bailar con el pez más Veamos a bailar con los amores Rico Suelta el bajo Ya Entramos en la recta final Ese bombas Debe subir el cubano La coca de corazón Ese cubano Romero Rubio Ahí va Estoy bailando el vandés Y la pequeña Pero Fer me conoce Y llegados Ajá Por eso quiero que toquen Una cumbia, por favor Sus especiales Para Ramón Ibarra Ese negro Vamos Vamos Ajá Ajá Que me toquen cumbia Con sabor Que me toquen Ya Esa cumbia que yo quiero Venga arriba Y ahora sí voy a goza Venga rival Ahí 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 Ahora la tomadora Ajá Así mamacita Levanta el pollerín Ahí Ahora el acordeón Ese mamel Rijo Toda la calle 8 El negro Ya llegó la mano De la calle 8 Vamos Que me toquen cumbia Ahí va Ahora la muñeca Ahí otra Siala Siala Oiga compadre Jorge Siala Venga rival Sialira Siala Sial Para que venga Siala Música Para que baile Para aquí a Santa Marta Para que baile